hola amigos en esta ocasión vamos a afrontar un tema del que pocos navegantes o ningún navegante queremos hablar el tema es como habéis visto en el título del vídeo la bolsa de abandono la bolsa de abandono es una bolsa yo voy a dar mi ejemplo nuestro ejemplo de lo que nosotros tenemos hecho y preparado no tenemos ninguna experiencia en abandonar un barco ni hemos visto muchos vídeos no sé si hay alguno de cómo se hace o qué debes hacer pero aplicando el sentido común pues la cosa se simplifica mucho nosotros yo voy a enseñar cosa por cosa lo que llevamos en nuestra bolsa de abandono la bolsa de abandono como su nombre indica es la bolsa que tienes que coger ante un una catástrofe monumental tan gorda como para abandonar el barco sabiendo que el barco no debes abandonarlo jamás nunca hasta el último minuto porque porque las posibilidades de sobrevivir en el barco son muy grandes quiero decir por ejemplo en esta unidad en esto en este barco en este barco con los camarotes estancos de los que ya os he hablado en varias ocasiones se hundirá si se arranca la quilla o me la tira un torpedo le pego a una brutalidad de lo que sea y me hace un agujero así de gordo se hundirá el barco se hundirá se hundió el titánico o sea que a partir de ahí se hunden todos el barco se hundirá pero tendré horas para abandonar el barco espero pero hay casos en los que no puedes contar con ese tiempo como en el 95% de los barcos no tenéis ese tiempo no lo tenemos yo tampoco si me pegan en mitad del barco no hay nada que hacer el barco se va a hundir y se va a hundir en minutos entonces tenemos el tiempo justo para coger nuestra bolsa de abandono y largarnos a la balsa en caso de que el hundimiento sea inminente inmediato porque si el barco flota y se va a quedar horas flotando mientras activamos epir mientras activamos vhf mientras activamos balizas mientras hacemos las llamadas de emergencia mientras podamos estar dentro del barco que tengamos baterías y podamos estar llamando por radio bien por la vlv bien por la vhf hay que intentarlo todo constantemente el abandono del barco es el último la última solución pero cuando llega ese momento hay que tener la bolsa hecha tú no te puedes poner a pensar que lo que te va a hacer falta y que no hay que deberás llevar y que no hay que esa bolsa tiene que estar hecha nosotros la llevamos hecha porque es verdad que el 99% de las navegaciones son cerca de la costa pero no penséis que porque estáis cerca de la costa estáis a salvo ni mucho menos es verdad que la zona civilizada de europa o en la zona civilizadas del mundo con activar la baliza en una hora dos horas en cuatro horas te van a venir a buscar pero es que esas cuatro horas pueden ser por la noche pueden ser con mal con mal amar pueden ser en unas condiciones lamentables entonces esas horas pueden ser un verdadero infierno si no lo tienes preparado nosotros en nuestra bolsa de abandono tenemos cosas muy básicas porque lo primero que hay que pensar es que hay que salvar el pellejo lo primero es la vida el barco lo vas a perder en nuestro caso por ejemplo que vivimos a bordo como tantísimas personas lo perdemos todo todo todos nuestros recuerdos todos nuestros discos duros no es todo o sea nosotros perdemos una cantidad de cosas inconmensurables irreparables pero lo primero es salvar el pellejo yo os voy a enseñar cosa por cosa lo que llevamos y por qué si cojo la cámara se va a estar moviendo y va a ser un culo así que mira llevamos esto esto que es esto es una manta térmica porque porque siempre hay que ponerse en el peor de los casos si es una manta térmica para el fuego pero es una manta térmica de las que usan también las ambulancias es una manta térmica de que cuando en las peores condiciones tú has ido a la balsa te caes al agua o tiras la balsa lejos para que no se enrede con el barco y te tienes que tirar desde el barco al mar y del mar a la balsa porque se han dado muchísimos casos de que la gente ata la balsa justo detrás del barco y luego cuando se va a subir el barco la araña con cualquier cosa con cualquier meneo con cualquier porrazo y la raja que estamos pensando la balsa mandala a 8 o 10 metros del barco luego te tiras al agua y luego vas nadando hacia hacia la balsa una vez en la balsa estás mojado hace frío de cojones es de noche y llueve hay tormenta y relámpagos y truenos y no puedes pensar con claridad porque no puedes entonces esta manta te puede ayudar a volver a coger temperatura bengalas imprescindibles imprescindible haber tirado bengalas o sea vamos a ver coger un paquete o dos de bengalas y los tiráis los encendéis y los probáis no me hagáis el per o el capitán de yate qué da vergüenza pensar que un per o un capitán de yate no ha tirado una bengala en su puta vida o sea cómo es posible que las escuelas no enseñan a la gente a tirar 10 cohetes de los que van para arriba de los del paraguas de los que se aguantan con la mano de los que se meten en el agua o sea del tipo que sea como es posible que en una emergencia una persona en el estado de shock y de nervios en el que está tenga que ponerse a leer las instrucciones de esto para no quemar la balsa o quemarte a ti o no quemar aquí con quien estás eso es una vergüenza no habría que solucionar lo no nosotros llevamos tres ahora os hablaré al final del vídeo de nuestra balsa salón nosotros llevamos tres en la bolsa los chalecos llevamos nuestros chalecos estos no están en la bolsa no están en la bolsa de abandono están con nosotros puestos no en el momento que tal lo primero es el chaleco y además los tenemos a mano porque nos los ponemos para 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 estar por aquí con la cinta con el gancho de seguridad para agarrarnos a cualquier sitio incluís inclusive para agarrarnos a la driza si viniera el helicóptero a buscarnos tener un gancho y ponérselo fácil al rescatador además nuestro chaleco tiene una epil personal sí sí de esas que están prohibidas en españa nosotros llevamos 21 para cada persona de nada me sirve de nada me sirve que rescate en el barco realmente si el barco se tiene que hundir chao mama pero lo importante es que me rescaten a mí el barco a la tarde qué más tenemos por aquí pues mira tenemos por aquí no sé si se ve voy a bajar un poco el cámaras no sabéis que no corto no corto ni muerto bien sí bueno así se ve algo pero no se me vea a mí bueno chicos ya sabéis cosas del directo fundamental garrafa de agua de 10 litros de agua llena llena de agua porque se puede sobrevivir sin comer pero no se puede sobrevivir sin comer entonces sin beber el caso es que en la en la zona civilizada de europa pues en una hora dos tres horas te van a venir a rescatar ya sea en barco ya sea en helicóptero ya sea como sea te van a venir a rescatar pero amigos míos creerme cuando os digo qué hemos navegado en sitios que realmente no va a venir nadie a buscarte o sea olvídate olvídate porque la vhf no funciona la blu aquí en el mediterráneo pues es una cosa que tampoco el teléfono pues tienes cobertura a veces sí a veces no por ejemplo ahora mismo estamos en la costa turca y el 80 por ciento del tiempo de la costa donde estamos no hay cobertura o sea punto no hay cobertura esto es un gran problema porque luego el viento la balsa se puede ir para un lado se puede ir para otro y tienes que esperar llegar hasta algún sitio donde la balsa tropiece o donde tengas cobertura no penséis en lo fácil en lo que abandonó el barco me tiro en la balsa y me vienen a buscar y ya está de sonado agua importante linternas dos linternas láser que ahora no tienen batería pero dos linternas que son capaces de alumbrar a kilómetros de distancia para que pues para ayudar al helicóptero para ayudar a la lancha que venga a buscarnos cuando nosotros oímos el ruido vemos tal para ellos recordar que va a ser por la noche lloviendo rayos y truenos y olas de dos metros o tres o cuatro es muy fácil que cuando el vigilante pasa la mirada así usted pierda entonces una luz alumbrando el techo de la balsa va a hacer que la balsa se ilumine de rojo no va a ser una gran boya y va a ser mucho más fácil para ellos localizarte en ningún caso vamos a alumbrar al piloto del helicóptero no seamos mendrugos o sea no le vamos a estar ayudando evidentemente que te va a ver pero no seas melón o sea esto no es para eso más cosas que os voy a enseñar ahora voy a coger la cámara porque si no ya como veis es un vídeo de estos que le llaman a toma única va a ir a casco porro pim pam pum y luego decisás ahora la mitad del vídeo chicos saltaron lo que llevamos nosotros mirar llevamos un teléfono sumergible vale un teléfono sumergible que con casi total seguridad tú te pones tu traje de agua tenemos aquí metes tu teléfono en un bolsillo pero recordamos que te vas a tirar al agua para subir en la balsa entonces el teléfono va a morir casi con seguridad pero la sim no va a morir entonces cuando llegas a la balsa sacas tu sim se la pones a un teléfono chino sumergible anti golpes y anti de todo que además es gps y además eso hace varias cosas no valen apenas nada van en 50 euros muy importante qué más llevamos teléfono satélite teléfono satélite con su tarjeta correspondiente y esto sí que es una herramienta muy 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 importante nosotros este además no sólo lo tenemos en el barco sino que cuando nos vamos de viaje ya sabéis los viajes que hemos hecho en moto por ahí no lo llevamos no pesa mucho no ocupa mucho y esto te puedes sacar de un buen marrón que llevamos además un walkie de vhf para poder hablar para poder hablar con la balsa con la radio con quien venga a rescatarnos si viene por mar llevamos este otro walkie es un walkie multibanda que es para escuchar la radio porque también podemos escuchar la radio no esperamos el rescate tampoco va a ser pero además es banda aérea quiere decir yo con este walkie podría hablar con el piloto del helicóptero si lo veo con un avión o con lo que sea que veo que está pasando por encima no de esto hay que tener un poquito de conocimiento los que me seguís de más atrás pues a lo mejor habéis visto algún vídeo de que bueno tengo una licencia pequeña de pilotillo y podría usar este este walkie no es para todos este walkie no es para todos un teléfono de recambio porque ya os he dicho que como el teléfono que llevamos personas nuestros se va a mojar y se va a perder un teléfono para poderle meter la tarjeta por si no sé otro teléfono de esos que tenemos por los cajones viejos pero que funcionan en este caso tiene la pantalla rota un gps de mano un gps de mano un cargador con las baterías para el gps un cargador para las baterías de las linternas láser muy importante un power bank potente solar porque con este power bank lo puedes poner en algún sitio ya sé que os he dicho que será por la noche y estará lloviendo pero al día siguiente será de día el power bank se recuperará y con el power bank nosotros en nuestro caso podemos cargar las luces de las linternas las pilas de las linternas las pilas del gps podemos cargar este móvil podemos cargar este teléfono y podemos cargar este teléfono con el power bank en el caso de que el power bank fallará y no funcionará o le pasará cualquier cosa tenemos esto esto es un ya lo conocéis esto es de supervivencia básica y esto es una dinamo esto es una dinamo manual a ver si después la cámara de un momento chicos un momento mira esto además de ser una linterna aquí tiene un conector usb y con esto en caso de que el power no funcione podemos seguir cargando algunos equipos bien que más llevamos pues llevamos las dos máscaras también si dos máscaras de bucear porque es muy fácil que se pone la cara que traes momento que de verdad estoy oyendo gritar a todos está grabando esto como no estoy grabando me da un infarto las máscaras porque porque te has tirado al agua está mojado los ojos el agua dulce no la vas a usar para lavarte ni para nada de eso el agua buena es para beber exclusivamente porque las máscaras muy sencillo cuando vengan a rescatarte en cualquier caso si hay calma chicha pues quizá la barca el barco de rescate se acerque hasta tu balsa salvavidas y te rescate te ponga a una banda y puedas subir cómodamente pero lo más seguro es que será por la noche habrá mal tiempo estará lloviendo entonces tú te pones tu máscara te pones tu tubo y sigues las instrucciones que te den lo más seguro es que te digan tírate al agua entonces tú sales de las de la balsa y te tiras al agua pero puedes ver puedes respirar y puedes tener cierta conciencia de lo que pasa imaginaros la situación sin gafas te entra agua en los ojos intenta agitarte la nueva es nada cuando los vuelves a abrir te tapa otra ola tragas agua no sé qué te intentan mantener a flote entras en pánico con dos gafas en la bolsa de emergencia esto lo puedes solucionar fácilmente y ojo todo lo que hay aquí está en la bolsa detrás está en la bolsa de abandono no está en un cajón y cuando tengo una emergencia voy lo cojo todo y lo meto dentro aunque tengáis una lista que diga no no en la lista de abandono para meter todas las cosas y no olvidarme nada pensar que eso es inminente os vais a fundir inminentemente eso lo que hay que preparar entonces nosotros cuando necesitamos el walkie cuando necesitamos la cualquiera cosa de estas vamos a buscarlas a la bolsa y las sacamos de la bolsa la usamos y la volvemos a meter en la bolsa no está repartido por el barco en los cajones y por último la documentación documentación personal y documentación del barco pasaportes y tal y que cual las cosas personales si hay tiempo que tú digas bueno es que tengo tiempo y no vale no me voy a un día ahora y voy a tardar horas y tal pues en nuestro caso por ejemplo intentaría salvar tablets discos duros todo el tema de grabación ordenadores en fin intentaría salvar lo que pudiera y pondría algo de comida fácil cerrada del tipo abrir y comer o algo así no tipos seco no sé si me diera tiempo pero no cuento con ello yo lo con lo que cuento es con lo que me voy a con lo que me voy a llevar y ahora por último voy a hablar de nuestra balsa y no me queda más remedio que haceros una recomendación que ya os hice hace un montón de vídeos referente a las balsas salvavidas una reflexión cuando lleváis las balsas salvavidas a que os pongan el sellito de que la balsa está bien por favor insistir en ver el proceso insistir insistir y si no buscar en un sitio donde os dejen ver qué cojones hacen con la balsa porque me consta que les ponen los sellos te tachan con un rotulador y la balsa ni la han abierto esto es así y la reflexión es la siguiente cuando tú dejas el coche en el mecánico o la moto en el mecánico tú puedes ir al mecánico y ver qué está haciendo puedes ir a las 8 de la mañana puedes ir a las 7 de la tarde puedes ir a mediodía puedes y cuando te dé la gana te paras allí en el taller entras y dices manolo que como al coche pues mira ahora lo acabo de hacer está la voz del otro y mira tengo esto y tengo aquello y tal y igual mañana ha pasado llegan las piezas las he pedido y tal mira cómo está y no hay ningún problema no yo soy electricista yo he tenido cientos o miles de personas detrás de mi espalda mirando qué es lo que hacía y preguntándome oye qué haces oye eso para qué es y esto no sé qué no sé cuánto y te preguntan y tú les explica si hablas y tal y te ven lo que haces cuando viene el de la lavadora del darle lavavajillas cuando te están haciendo una reparación en casa cuando te vienen a poner las baldosas del baño también el fontanero a cambiar un grifo tú estás allí y lo ves no hay ningún tipo de ocultamiento porque hay ocultamiento con el tema de las balsas que llegas a dejar la balsa y todos te dicen no no al laboratorio no se puede entrar se puede entrar por tú que tienes aquí una central nuclear montas explosivos o tú qué cojones tienes ahí detrás no 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 se puede entrar en muchos casos es porque no lo hacen ni ellos cogen la base se las llevan al que lo hace esto esto con esta mafia hay que acabar o sea que esto no es imposible luego tú llegas a donde tienen las balsas y tienen dos abiertas pero es que pasar dentro de seis meses y es que tienen las mismas dos para enseñar a la gente que lo que lo que hacen es abrirlas mirar muchachos con eso hay que terminar hay que acabar con esa historia de las balsas nosotros en nuestra balsa por ejemplo como no la tenemos que revisar según mandan en españa tenemos la libertad de hacer con nuestra balsa lo que nos dé la gana entonces yo mi balsa la he abierto y dentro de la balsa he metido chismes para pescar tengo un bote como el de la moto parecido y tengo chismes para pescar tengo chismes para potabilizar tengo una pequeña potabilizadora pequeña que no la he sacado para potabilizar agua del mar manualmente y la tengo en la balsa perfectamente aislada con una especie de manta térmica de esta para que no le el sol no la no la fastidie y tengo pilas tengo otra linterna tengo otro gps tengo tengo cosas dentro de la balsa que cuando tú vas a hacer lo de la balsa es imposible no te dejan poner nada no te dejan poner nada pero porque la balsa no es tuya pero si es tuya tú que me estás contando que no puedo poner es todo un misterio en fin con esto de la balsa terminamos así tengo chismes un poco de chismes para pescar me han dicho que los ojos de los peces tienen mucha agua entonces en un caso extremo pues comerían cogeríamos peces y nos comeríamos los ojos caso de que las cosas ya vayan fatal así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy como veis ha sido un vídeo tirón o sea para tapón toma única de los que me gustan a mí esto no llevan ni edición ni nada este lo cojo para youtube directo y nada más esto es lo que hay dejadme ahí en los comentarios que me he olvidado o que pondrías vosotros a ver si entre todos conseguimos joder se me ha apagado la cámara cuando estaba cascando aquí a toda velocidad pues eso dejadme en los comentarios a ver si pondréis algo más en la balsa algo que nos fuera útil y nada más y ya está nos vemos en el siguiente vídeo chao